...que se va a reducir hasta llegar a un 5,3% del gasto público. Por tanto, eso es una reducción clara, por mucho que se empeñe, señora Ministra, en desmentir que se va a reducir el gasto público, se va a reducir el gasto público, o al menos eso es lo que le han comentado, lo que le han dicho y le han prometido a Bruselas. El programa de estabilidad es muy claro en esa dirección. Y lo mismo dicen del gasto en educación, que se va a reducir del 4,7% al 4%. Lo mismo dicen del gasto en dependencia. Señora Ministra, ¿no se dan cuenta que si además de reducir el gasto público, que es mucho más bajo que el resto de los países de la Unión Europea, tienen un problema grave, no solamente por el deterioro de los servicios públicos, por el deterioro de la calidad de los propios servicios públicos, sino también porque de manera continuada suben el impuesto, suben el IRPF a las clases trabajadoras, suben el IVA, reducen las becas, suben las tasas? ¿No se dan cuenta, señora Ministra, que además de subir los impuestos, de bajar el gasto público, de reducir la prestación de los servicios sociales, eso supone una doble injusticia para la mayoría de los ciudadanos españoles? El programa de estabilidad es muy claro y ustedes corrigen las previsiones que han enviado a Bruselas o realmente no sabemos el país que quieren ni el que van a dejar para el año 2016.